Al menos a 7 de cada 10 mujeres que emigran a los Estados Unidos de Norteamérica les son violentados sus derechos humanos y en la mayoría de los casos no son denunciados por falta de conocimiento o temor, entre las que destacan violaciones sexuales y separación forzada de sus hijos. Entre otros, así reconocieron autoridades gubernamentales del Estado durante un foro sobre el tema. Así reconocieron autoridades gubernamentales del Estado durante un foro sobre el tema. El secretario del Migrante, José Luis Gutiérrez Pérez, reconoció que al menos el 30% de los cerca de 20.000 michoacanos que emigran al vecino país del Norte son mujeres provenientes principalmente de los municipios de Morelia, Patzingán, Hidalgo y La Piedad. 7 de cada 10 mujeres migrantes son violentadas en su interioridad, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Actualmente estamos hablando que un 30% de la población son mujeres. El municipio de Morelia, o sea el área de Morelia, la metropolitana, tenemos a Patzingán, tenemos el municipio de Hidalgo y tenemos también la Piedad, esa área de la Piedad. Se estima que en los Estados Unidos de Norteamérica radican al menos 2 millones de mujeres michoacanas de los 4 millones que se tienen registrados, las cuales en su mayoría han denunciado violación a sus derechos humanos, tales como agresiones sexuales, no respeto a su proceso legal justo y el despojo de sus hijos. Actualmente se estima que las féminas se emigran por mejores oportunidades de vida y no por seguir a sus esposos. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Nuria Gabriel Hernández, informó que están brindando atención a tres mujeres migrantes que han sufrido violencia. Sí, en Los Ángeles encontramos algunos casos de compañeras que están allá ahora y que relatan favores sexuales a cambio de ignorar que están pasando la frontera o están colocadas siempre en el límite del riesgo para ser víctimas de trata de personas. En algunos casos de violencia hemos atendido a tres que desde Los Ángeles nos han llamado, porque hicimos ese acuerdo, tener contacto directo con la Secretaría para que podamos identificar desde cuestiones de gestiones que podamos hacer para apoyar a sus familias que están aquí, hasta atención a temas de violencia y temas psicológicos. Y hemos tenido tres casos desde que fuimos a Los Ángeles. Con imágenes de Sinue Contreras, reportó para Noticiero Michoacano, Marisela López.